Yo quiero vivir con Dios Yo tengo alegría Yo vivo feliz Mi amigo nunca me deja y nunca te ha dejado Cuando necesite de tu cariño Siempre venía a mí y me acariciaba Mi amigo nunca me deja y nunca te ha dejado Cuando necesite de tu cariño Siempre venía a mí y me acariciaba ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? ¿A quién tengo yo para cuidar de mi casa? ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? 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 Yo te quiero tanto, tanto, tanto Yo te amo tanto, tanto, tanto Yo te amo tanto, tanto, tanto Yo te amo tanto, tanto, tanto Por eso yo digo iglesia Que me falta lo que sea Pero que no me falta Y que me falta lo que sea Pero que no me falta Aunque el dolor sea continuo Pero no me falta Y que me falta lo que sea Pero que no me falta Y que me falta lo que sea Pero que no me falta Aunque el dolor sea continuo Pero que no me falta lo que sea Pero que no me falta lo que sea No me falta lo que sea Gracias.